Boa Constrictor es una herramienta flexible multiuso como ninguna otra. Tiene miles de usos en el hogar, para el bricolaje, en el jardín, para el automóvil, en las embarcaciones, en las piscinas y para la fontanería. Abre, suelta, cierra y aprieta cualquier cosa, cualquier forma, cualquier material y tamaño sin marcar ni rayar. Boa Constrictor puede con todo. Boa Constrictor